Hola, soy Majo. Bueno, estuve leyendo todos los comentarios que me dejaron en mi primer video en el que yo les estuve preguntando qué tipo de cosas o qué tipo de videos les gustaría ver como que en este canal y de verdad estoy súper contenta por toda, toda, toda la respuesta que ustedes me dieron y la verdad quiero empezar como que a hacer todas las ideas o por lo menos la gran mayoría de las cosas que ustedes me pidieron y una de esas cosas que ustedes me pidieron mucho o bueno que varios de ustedes me escribieron es que querían saber más o menos cómo tomaban mis fotos en Instagram porque pues hay que decirles que ustedes. De verdad quiero dejar muy claro que esto no es ningún tutorial porque de verdad, o sea, yo no soy fotógrafa, no soy muy experta pero quiero como que enseñarles las poquitas cosas que yo sé y para que vean que de verdad que no necesitan ropa como que súper cara o ropa súper extravagante y ese tipo de cosas o un lugar guau para que una foto les haga como que bonita o sea, nada más es saber cómo posar con la luz y ese tipo de cosas y ya durante todo el video les voy a estar diciendo pues qué hacer. Y otra cosa también es que nosotros vamos a estar tomando las fotos con cámara y con celular, unas con celular y otras con cámara para que ustedes vean como que más o menos la diferencia y no es como que tan difícil de que sacar una foto bonita con celular, ¿saben? Y pues si ustedes las quieren recrear o algo así, obviamente me gustaría que me etiquetaran y que pues sí, no más, a verlas. Bueno, para hacer esto un poco más divertido, más interactivo, más interesante y todo eso, lo que vamos a hacer es que yo voy a tener un botecito En este botecito de papelitos adentro en donde le pedí a Maxi y Mariana que yo anotaron palabras, conceptos, lugares, lo que ellos quisieran con los que nosotros vamos a hacer cualquier tipo de foto. O sea, de verdad, Armando y yo sabemos qué es lo que está escrito en estos papelitos y el chiste es como de que hay, sale X palabra y nosotros tenemos que improvisar y hacer una foto cool, que les guste y ya. Bueno, vamos a empezar a sacar el primer papelito y el primero es... Sol. Yo creo que para hacer esta foto vamos a tener que esperar como que haya una tardecer o no sé. ¿Sí? ¿Sí? Con mi fotógrafa. Bueno, yo me cambié de ropa y todo, ahorita vamos a hacer la foto de sol en donde aquí arribita, llegando a la azotea, encontramos una puerta donde entra como un rayito de sol y vamos a aprovecharlo para hacer la foto. ¡Vamos! La siguiente parada que voy a sacar es... Baño. Baño, ¿cómo vas a hacer una foto normal? Bueno, que no, así hemos visto muchas fotos en baños. No, así hemos visto muchas fotos en baños. No, no, la siguiente parada que voy a necesitar, lo bueno que voy a explicar es... Parque. O sea, de verdad, o sea, super ser originales. Ser originales. Bueno, ya llegamos a la siguiente locación que es el parque, como ustedes pueden ver, tengo los fotos aquí atrás de mí y vamos a tratar de hacer una foto porque ya está medio anocheciendo y aparte eso es de que hay un montón de niños y se nos están quedando viendo muchísimo porque estamos grabando y ese tipo de cosas y a ver si sale una foto padre. ¡Gracias! 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 Y ya, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente papelito. Si no me puedes decir que no saque uno, pues no puedo. A ver acá. No, pues sí. Tengo una fleca aquí en mi casa. Es millonaria. El siguiente papelito es flor. Está súper fácil. La verdad, o sea, creo que están fáciles. ¿Sí, no? O sea, no es como ni bien. Castillo, todo lo que sí. Si les gustan este tipo de videos, déjenme abajito las palabras que ustedes quieren que salgan en el próximo video y es con las que vamos a hacer fotos. En el próximo video. Ya vamos a hacer ahora la foto de la flor y lo único que hice fue nada más de que arrancar una flor de la que estaba fuera de una casa y vamos a tomar la foto aquí, en este árbol, que literal estaba en una banqueta y pues a ver cómo sale. Textura. Textura. Siento que cada vez que puedo decir que la palabra así como que sale así. Textura. Pero por eso es que voy a traerlo porque a mí te lo siento súper fácil. Así, perdón. El siguiente papelito es restaurante. Pues sí, o sea, ¿de verdad? Bueno, está bien. Ya estamos en uno de los otros lugares que es el restaurante y vamos a estar como que tomando las escondidas porque supone que no podemos hacer esto y yo creo que una idea buena va a ser que las tenemos con un celular por el hecho de no llamar tanto la atención y así porque a uno me voy a estar como posando, no sé, y pues no es normal pues. Y pues ojalá que den padres y les gusten y les quede decir otra cosa. Que cuando no sepan como dónde tomar sus fotos o qué ponerse o cómo posar y ese tipo de cosas, les recomiendo muchísimo como que buscar inspiración. Cualquier página, Insta, Facebook, Pinterest, lo que sea. Yo lo hago muchísimo porque, no sé, o sea, para salir como un poquito de lo mismo. Y así. Ojalá les gusten. ¿Qué? Gracias. 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 Bueno, ya tomamos la foto y ojalá salga bien porque no las hemos visto, la verdad. Al último se nos dieron de que chance de tomar la foto como de que súper rápido y así porque se hay de que pues mucha gente en el hogar y ojalá salga cool. No fue un pedo, no fue un pedo, fue un pedo. ¿Agua? La verdad es que yo pide que pusiera en esta porque yo había visto una foto con... o sea, que sí puedo usar en agua y estaría cool, que iba a ser rata hace mucho. Probablemente vayan a tener toda como el tipo de ropa que uso en mis fotos y así. Y sí es importante, la verdad, lo que te pones, pero la verdad no es necesario para nada como que tenerlo más caro o gastar muchísimo dinero en lo que te vas a comprar para que en la foto o en persona también como que sea bien. O sea, de estos lentes, los agarraré en rebaja y literalmente me costaban de que 50 pesos. O sea, este top es de 150 pesos de Walmart, creo. Y o sea, este overall es de que he regalado, o sea. Y pues, no sé, o sea, solamente ponte algo con lo que te sientas bonita, con algo con lo que te sientas cómoda, bonito y cómodo. Y pues sí, vamos a tomar la foto. Bueno, y si salen bien las fotos, que ojalá que sí, unas de estas fotos que van a estar saliendo en este video, las voy a estar subiendo a mi Insta, que les voy a dejar aquí abajito en la descripción para que vean mis videos. Bueno, déjenme en los comentarios a ver si este tipo de videos les gustan para ver si podemos hacer una segunda parte o déjenme en los comentarios sugerencias para más videos, qué tipo de cosas ustedes vayan a ver. Más bromas a mi papá, más bromas a Max, a Hernando, no lo sé. Lo que les guste, de verdad, nada más, coméntenlo. Y bueno, si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, también denle like. Compartan a todos sus amigos. Suscríbanse en el botón de interrumpir acá abajo, que van, que ustedes ya conocen, porque no se me hagan, se nos da el YouTube. Y activen la campanita de notificaciones y los veo en el próximo video.